¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Sleep God Droid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal, Sleep God. En esta ocasión les vengo a traer la última versión de Nova Launcher Prime, la versión final, para que se la puedan descargar completamente gratis. El link estará acá abajo en la descripción. Pues simplemente como pueden ver es este archivo, lo único que tendrán que hacer será extraerlo. Y dentro de esta carpeta nos viene lo que es la aplicación de Nova Launcher y lo que es el contador de mensajes leídos o no leídos. Así que amigos, lo único que tenemos que hacer es, pues si ya tenemos el Nova Launcher instalado, únicamente volverlo a instalar como si fuera una simple actualización. En este caso lo vamos a dar aquí en instalar. Yo ya no lo hago porque pues obviamente ya la tengo instalada y también vamos a hacer lo mismo con el contador de mensajes no leídos. Le damos en instalar y bueno amigos, la verdad que esta versión me gusta bastante, hicieron un gran logro. Ya que como pueden ver al presionar cualquier icono nos viene en este estilo, pues se puede decir que material design. Incluso si podemos aquí dejado apretado los ajustes, pues podemos ver que podemos acceder a la batería, al wifi. La verdad que son unos accesos y unos cambios bastante agradables. Que en lo personal, pues esta versión me encanta mucho, pero mucho. De igual forma, si nosotros apretamos por aquí lo que es el icono de YouTube, como pueden ver podemos ir a tendencias directamente a nuestros videos de los canales a los que estamos suscritos. La verdad que es algo muy, pero muy bueno que le añadan pues estas funciones extras a los iconos cuando los dejamos apretados. Así que nada amigos, pues ya saben como tener una de las últimas versiones de Nova Launcher Print para tu dispositivo con Android completamente gratis. Si te ha gustado el video no olvides darle like, puntuarlo con un dedito arriba. También seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Casi no las uso, pero bueno, estaré subiendo algunas actualizaciones sobre el canal. Así que nada amigos, pues sin más por el momento me despido. Ya sabes que soy tu amigo el tío Sleep God y nos estamos viendo hasta un próximo video. Adiós.